¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ella es la reina del vacilón de Lía Díaz! ¡Para ti con cariño y amor! ¡Y a grupo, grupo! ¡Dimensión del amor de Lía Díaz! ¡De mi chochera, Elmer Castillo! Borracha en las cantinas, lloré por tu amor Muy triste y solita, lloré de dolor Destrozada el corazón, lloré por tu amor Por ti, amor ingrato, pagarás tu gran error Te arrepentirás, te arrepentirás Por tu mal amor, te arrepentirás Hasta que llorarás, hasta que sufrirás Por tu mal amor, como él llora todo Te arrepentirás, te arrepentirás Por tu mal amor, te arrepentirás Hasta que llorarás, hasta que sufrirás Por tu mal amor, te arrepentirás Borracha en las cantinas, lloré por tu amor ingrato Guaraguara, yo no sé por qué las mujeres de un tiempo a esta parte Están tomando más que los varones, ¿por qué? Por culpa de los traicioneros, ¿cuántos? Ya no hay, ya se acabaron, ya los eliminaron, ya los fumigaron, ya los exterminaron Ya no hay traicioneros en el mundo Borracha en las cantinas, lloré por tu amor Muy triste y solita, lloré de dolor, destrozando el corazón Lloré por tu amor, por ti amor reingrado, pagarás tu gran error ¡Oye! Te arrepentirás, te arrepentirás, por tu mal amor, te arrepentirás Hasta que llorarás, hasta que suspirás, como un llorador Te arrepentirás, te arrepentirás, por tu mal amor, te arrepentirás Hasta que llorarás, hasta que suspirás, como un llorador Te arrepentirás, hasta que suspirás, hasta que suspirás, como un llorador Te arrepentirás, hasta que suspirás, hasta que suspirás, como un llorador Arrepentirás, hasta que suspirás, hasta que suspirás, cause색, como un llorador Arrepentirás, sole Proverás, solever, para tu amor, te arrepentirás, y todo por ti Texas Y todo por ti Delia ¡Redondito! ¡Qué rico vacilón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Qué bonito! ¡Te sientes, te sientes! ¡Te gusta, te gusta! ¡Lo bailas, lo gozas! ¡Jeje! ¡Suapecita, supecita! ¡Esa vueltecita! ¡Delia, Delia, Delia! ¡Delia, Díaz! ¡Hace días que te esperaba!